Oye, y luego hablando de altos, Daniel Bisoño. Daniel Bisoño regresó a Ventaneandro, a Ventraneando. Ventraneando. A Ventraneando, el nuevo programa, ahora no se estrena. Ah, todavía no sale, ok. Tras casi perder la vida, y habla de su testamento, el conductor estuvo ayer en Ventaneando ya mucho más tranquilo que la entrevista que le hizo Paty, que donde sí lo vimos que se quebró y rompió en llanto, ¿no? Este, ayer ya era diferente. Dijo, entrar otra vez por los pasillos cuando uno creía que a lo mejor ya no, y no por irse a Televisa, sino porque agarra a uno una señal más lejana, expresó el conductor. Estuvo muy duro, le debo reconocer, fue una situación bastante complicada e inesperada, pero me siento mucho mejor que lo que me sentía antes, porque ya venía arrastrando desde hace un año ciertos malestares. Daniel Bisoño señaló que ahora debe cuidar su alimentación, ahorita son cinco comidas y no tengo tiempo más que para tragar. Me tengo que tomar presión, oxigenación, el azúcar, todo el día, pero ahí van los niveles cada vez mejor. Le preguntan sobre si ya dejó un testamento y dijo, me he administrado lo más que puedo, Micaela es la dueña de todo, pero estando en el hospital estuve a punto de mandar a hacer mi testamento, nada más porque estaba en terapia intensiva y era muy difícil, porque no es válido cuando estás en esas situaciones, pero ahorita que ya estoy fuera de peligro, lo que sigue es hacer mi testamento. Pues sí, deja protegida a la nena. Noviembre es el mes del testamento, septiembre. 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 Sí, que deje protegida a la niña, ¿no? Sí, con un fideicomiso. Obvio, no, pues sí. Con fideicomiso para sus estudios y cosas así, ¿no? Bueno, pero de todos modos, si pelara a Gallo, pues le tocaría todo a ella, ¿no? Los hijos. Sí, ya se divorció, ¿no? Sí. Entonces ya no le tocaría nada a la ex. Se supone que tus descendientes. Sería a la hija nada más. No, pero creo que la mamá también podría y los hermanos. Ah, no, pues entonces sí que deje todo. Ajá, los hermanos pueden reclamar, ¿eh? Sí, sí, sí pueden reclamar. Entonces yo creo que si deja un testamento donde claramente la heredera universal es Micaela, pues será mucho mejor, ¿no?